Yo le agradezco a Dios esta bonita oportunidad, hoy estamos haciendo partido, yo quiero darle la bienvenida a los medios de comunicación, iniciar mi participación con el único mensaje claro que hoy tenemos todos los actores, y es decirles que aquí hoy está presente en este recinto el Partido Conservador del Pleno. Casi muy bien que hayan querido desconocernos, hoy en Calana, esta gran coalición, esta gran alianza de participantes dentro del colectivo, la doctora Ucari Salas, mi compañera de lista, fue un excelente trabajo en todo su desempeño, en su región, trabajo en las bases sociales, en ese frente tan importante como son las víctimas. La bienvenida también para la doctora Soyla Luna, en ausencia y representada aquí, porque me antecedió que está haciendo un desarrollo importante en la ciudad de Santa Marta y en todo de la provincia de Maddalena para construir un partido conservador. Y hablar del excelente trabajo que está también avanzando la delirte. Y el de Dios anunció con mucha claridad que más que lesionaron, le hicieron un favor, lo popularizaron aún más de lo que ha sido el contenido y que ha pensado siempre la estructura Luis T. de San Pedro, su padre, y vienen avanzando con deseo también, igual que todos los miembros localistas, de no solo ser representantes de la Cámara, sino también ser los mejores representantes de la Cámara en este departamento hoy en esta demanda. Importante también la presencia de personas representativas del partido. Doctor Carlos Nelly López, representante de la Cámara. Doctor Alfonso Campos Coal, quien está aquí, en compañía de García Soto, actor importante del partido conservador en el escenario inmediatamente anterior en las elecciones del 2015. Don Martín Mubinamo, conservador de una cepa que todos conocemos, de gran tradición partidista. Y con este preámbulo quiero rectificarles y quiero pedir un aplauso más. ¿Qué más espera el señor Velázquez? Aquí está el partido conservador del premio, Patricia Velázquez, quien ha venido de alguna manera militando en el partido conservador durante toda su vida, desde sus padres, la lista pensando en grande por Santa Marta y todo lo que hace parte de esta estructura y de este esfuerzo que estamos haciendo. El esfuerzo principal y es el de rescatar, rescatar el partido conservador, que precisamente por el mal manejo que hoy hemos tenido, se ha desconocido el gran propósito que nosotros hoy estamos sacando adelante. Deja al amigo, me aceleré de último, porque hoy yo creo que esta inscripción se debe a usted, al amigo, al hermano, al que fue a mi casa y me reunió con todos los actores y me invitó a participar de la lista, me llenó del entusiasmo y se abrió esta gran oportunidad y en compañía de todos los que mencioné, entregar una gran responsabilidad, al igual que los compañeros de lista, a Roberto Herrera, a Roberto Cari, soy la luna, que hoy la representa su hermana, a Luis T. Sanferno, la de Diego, creo que tenemos una gran tarea, pero lo que más me ha gustado y voy a ratificarlo es que no vamos a fallecer, porque con el favor de ellos el partido conservador el próximo 11 de marzo, cualquiera de los candidatos que hoy estamos en la lista, tengo las condiciones y vamos a representarles, tenemos por lo menos una, dos, 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 tres, tres. Doctora Patricia Monroy, digna representante del partido del área jurídica a nivel nacional, agradezco su presencia, agradezco su sencilla y clara exposición para que cierre cualquier caída de duda que pueda tener en este momento el departamento de Magdalena. no solo venimos a construir partidos sino que estamos haciendo partidos con personas que son dignas representantes de él, con condiciones de formación intelectual, confesional popular, de compromiso social para poder dar esta tarea pero llevo y no quisiera ir en este recinto señores periodistas con una gran preocupación y el mensaje que quiero que usted se lleve doctora Patricia es ¿dónde están los conservadores o no se revisten de credenciales? no hay uno solo que este recinto y yo quisiera preguntar ¿por qué lo arrancamos por el primero? el mismo que se ha querido encargar de destruir esta decisión ¿y sabe cuál es el primer temor? que hoy teme que se va a ver obligado a caminar bajo la sombra de la verificación de un partido, de un nuevo liderazgo que nos plantea ese margen y como el que se dice la justicia no le da para más recurre a prácticas nocivas recurre a lesionarnos y precisamente a perturbar el excelente trabajo que venimos desempeñando y yo quisiera que usted no solo le preguntara al diputado por quién va a votar a la cámara de representantes porque no sé si un cualquiera de mis compañeros ha hecho algún acuerdo político o ha anunciado algún respaldo porque con a mí consciente no existe ninguna posibilidad de acercamiento por lo tanto sería bueno preguntarle a quien hoy argumenta su práctica lesiva dañina argumenta es por defender el partido por qué no está haciendo partido en este recinto y por qué no está haciendo campaña para el partido ¿dónde están los concejales del departamento de Matarela por el partido conservador? qué bueno que el partido lidere desde usted un recordatorio de nuestros estatutos del compromiso que tienen ellos de militar y respaldar los candidatos a la cámara por el partido conservador y es un mensaje que quiero que se lleve a la dirección nacional ante el doctor Hernán Andrade y también que el partido tenga claro que es que aquí no fue simplemente una denuncia sencilla que se presentó señores periodistas aquí se engañó y se abusó de la buena fe de un organismo tan importante que es el que lidera del proceso es el que se encarga de regir que todo se haga dentro del marco legal como el Consejo Nacional Electoral muy grave es que un abogado conocedor del derecho en principio por haberlo estudiado abuse y presente una solicitud de revocatoria de una inscripción con unas pruebas medianamente o parciales por llamarlo así eso es una falsa demanda eso es una falsa denuncia es una falsa solicitud y es un mentiroso porque aquel que presenta una solicitud parcialmente como lo dijo Luis G. Sanfer solo presentó el fallo pero no presentó la apelación de cosas tan delicadas y es lo que yo quiero que me entienda y que me sabe de extrema preocupación porque si volcamos esta iniciativa ya se convierte en una práctica una práctica adhesiva y desconsiderada contra el partido porque saben que en el momento que cualquiera de nuestros candidatos pondría de pronto en peligro y un mejor que un menor resultado de caudal electoral es triste que hoy un profesional del derecho un mentiroso tengo que recurrir a prácticas tan bajas de presentar una denuncia hasta la mitad cuando estoy seguro que se hubiese presentado el acto de apelación presentado por la delirte o de igual manera presentado y aquí está el amigo Martín Muminado que lo puede corroborar que es su defensor con el acto adquisorio que hizo la Corte Constitucional en la solicitud de clasación estaría seguro que no habría encontrado un éxito del Consejo Nacional Electoral para admitir esa solicitud será puesto al organismo lo que tocarán las medidas en retaliación a este acto indigno en contra del Partido Conservador yo creo y abajo y me admiro mucho me entusiasmo demasiado que los compañeros hayan decidido conseguir no nos hemos dejado distraer hemos seguido desarrollando el trabajo en el departamento de Magdalena y nosotros vamos a demostrar que aquellos que se equivocaron hoy están obligados a ceder los espacios no tengo nada en contra de los miembros del Partido Conservador que hoy ostentan las credenciales pero la divina convivencia de por algún tiempo hemos llegado aquí a reconstruir el Partido Conservador y que aquellos que están llamados a ser sus lados tendrán que ser en el espacio a estos jóvenes tan importantes que hoy estamos luchando me despido enviando un mensaje al departamento de Magdalena y vuelvo al principio aquí está el honorable y glorioso Partido Conservador colombiano el mismo que perdió su representación que mantuvo durante más de 25 años y que hoy con orgullo rodeado de este colectivo de todos los actores de su tradición de la importancia que representaron haciendo tareas dentro del partido durante más de 50 años decidimos en buena hora a unar en fuerza para retomar el liderazgo de Magdalena y para defender la doctora Patricia sus ideales del ordinario con decencia y con dignidad muchas gracias